Bueno, yo creo que no tengo nada que aportar. Ayer el vicesecretario general de la UGT habló de este tema en la salida de la reunión. Yo hablé en Valencia. Desde luego, desde la UGT esto nos lo tomamos con mucha más calma de lo que parece. Son unas negociaciones complicadas, habrá subidas y bajadas de tono. Nosotros queremos ponerle un tono de acuerdo, de negociación no solo con el Ministerio, también con la patronal. Creo que hay que volver a la mesa, aunque nadie se haya levantado, pero ya me entiende lo que quiero decir después de la reunión de ayer. Parece que no hay opción al acuerdo y yo creo que tiene que haber acuerdo y nosotros vamos a trabajar porque hay acuerdo en la fase en la que estamos hoy todavía. ¿Confía en que se puede convencer a la patronal que no ha presentado ninguna opción por este igualmente? Yo confío en que la patronal y nosotros lleguemos a la conclusión de que esto hay que hacerlo con acuerdo porque es bueno para los trabajadores y es bueno para las empresas. Y ahí es donde vamos a estar. ¿Apuestan entonces por dar más tiempo, más del que dice trabajo? Tampoco hay ninguna necesidad de dar más tiempo. Yo creo que todos los temas se mueven no solo en las mesas, sino en negociaciones bilaterales y creo que hay suficiente tiempo con los plazos que ha situado trabajo porque tampoco se ha cerrado nada. Cada uno puede cerrar lo que quiera, pero la realidad es que tenemos el mes de julio, tenemos el mes de agosto, tenemos el mes de septiembre y mientras no haya una proposición de ley, incluso si hay una proposición de ley y va al Congreso de los Diputados de cambio de los trabajadores, va a haber tiempo para negociar. Yo creo que no hay ninguna dificultad de tiempo y que lo importante es ser capaces de acercarnos. ¿Confían, por tanto, en un acuerdo tripartito? Yo confío en un acuerdo tripartito porque creo que es lo que se puede conseguir para reducir la jornada, en primer lugar, con toda seguridad, y en segundo lugar porque creo que es lo mejor para los trabajadores y las empresas. ¿Qué opina de la agencia ayer de la patronal en la reunión? Bueno, estuvo, aunque fuera por videoconferencia, ahora esto se hace frecuentemente. Creo que no hay que dar tanta importancia a los detalles, hay un fondo que es el que tenemos que tratar.